Hola gente de Youtube, estoy aquí con un tutorial de cómo crear un virus para enviar a tus amigos y hacerles una pequeña vacilada, un pequeño tol, una especie de broma y bueno, aquí están mis pasos, que es bastante fácil el truco, apenas dura el vídeo un minuto y medio nada más y bueno, pero es muy importante que me sigan mis pasos ya que si no el truco no funcionará bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuevo y crear un documento de texto esto lo que hay que hacer es abrirlo y aquí hay que escribir una serie de comandos que ahora veréis puestos en la pantalla para empezar hay que poner hecho y espacio y luego ponemos hecho sin h.off esto hará que el ordenador se enciende y se apague todo el rato luego ponemos dos puntos, los explicaré más adelante para qué sirve ahora tenemos que escribir la palabra start seis veces así de todo el rato bueno, y a continuación ponemos goto dos puntos y a lo que hará este truco es que el ordenador se enciende y se apague todo el rato ya que lo que quiere decir goto es volver a la a, que es aquí o sea, lo que hace el ordenador es encenderse seis veces seguidas y nunca se puede detener este truco a continuación le damos archivo, a guardar como y lo guardamos en el escritorio con el nombre que queramos yo por ejemplo le voy a poner el nombre de hack.v2 y muy importante hay que ponerle para la configuración del archivo hay que poner .bat ya que es como se va a guardar en el escritorio por ejemplo, ahora lo veremos le damos a guardar y aquí nos aparece el truco este que es muy importante sobre todo que nunca lo abramos porque si llegásemos a abrirlo nuestro ordenador entraría en un bucle infinito y nunca lo podríamos cerrar pero por eso a la hora de enviarlo a unos colegas o algo luego lo podemos enviar, entonces ellos lo abrirán y se les estropea el ordenador pero más adelante ya sabré como modificar este truco que tampoco es tan difícil bueno eso es todo por hoy chavales, hasta la próxima